Más información www.mesmerism.com 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 al campamento. Dime, ¿qué te ha parecido este camionando? Es que está haciendo un frío, no hombre, pero tremendo frío. O sea, hizo falta la cabardina, pero ya no lo pudimos traer. Bueno, y tengo una pregunta para los dos. ¿Esto es lo que esperaban o no ser honestos? Pues sí, ya conocíamos a los predicadores y más que nada sabíamos la opción que traían con mensajes, el conferencista y el predicador, y precisamente por eso les pedimos a otros. Muchísimas gracias por la atención, se fue muy padre. Este, me emocioné, lloré, grité, corrí, le pegué uno que otro hermano cuando andan alzando, pero así se le esperaba. ¿Mana Daniela, qué le parecía este camionando? ¿Es lo que se esperaba? Pues sí, fue muy emocionado, fue maravilloso, pude sentir la presencia de Dios, y no se pensaba que es mi puta el campamento, me sentí a la rodilla, y en paz, con todos, y fue de gran felicidad para mi vida, como fue la verdad. ¿Te regresará el último panel, por el último año? Sí. ¿Los baterías no? Sí. Apunta la cámara, despacio, tú, 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 tú. Y la felicidad, es una voluntaria, o sea. Hola, 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 hola. Hoy tenemos una chica en San Luis de Miramar. Quiero que trabajamos en este campanito por lo que esperaba que se hiciera un medición. ¿Qué opinas? ¡Muchas gracias! Recesar este último momento en San Luis, hermano. Tienes que ir a los alimentos con los chavos. Le queremos preguntarles qué tal se le han pasado aquí, tenemos que ir a este lado. ¡Ey! Mira, a ver. Dile que vos querés ser... Mira. Mira. Bueno, ya te la tomé. ¿Qué te ha parecido ahora sí durante ya? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! O menos... Oh, muy bien Hermana Defina, ¿qué ha sido para ustedes esta experiencia? Compatirla con nosotros. Gracias. ¿La agarraste a comer, Paco? Gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bendecida. Gracias a Dios, muy bendecida. En este campo de besos. ¡Vamos por el PIN 2012! ¡Yeah!